Este microprograma, el sobrino de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde Cincozo. Sálvate y sálvanos. El primer caníbal fue denunciado penalmente por declaraciones discriminatorias. ¿Oy qué? Y Castillo por fin ganó una. Parece Arabia. Ya no lo van a investigar por traición a la patria, dice. Diego, mano, ¿verdad que has estado festejando como el bicho? Pobre cristiano, ¿no? Ahora que no tiene club, tal vez se puede venir a jugar a Perú, ¿no? ¿Qué no? Vale la pena soñar, pe mano. Unita tenía que conseguir, pues, el querido profesor. Seguramente lo ha celebrado más que hincha de Arabia Saudita, ¿no? Y es que el Tribunal Constitucional ordenó al Congreso que anule el proceso que se le sigue al preci Peter Castell por el caso de traición a la patria. ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Eso quiere decir que el informe de la subcomisión de acusaciones constitucionales que recomendaba acusar al jefe de Estado ya puede ser usado como papel para envolver regalos de Navidad. Piensa, pe mano, cuida el planeta. La titular de la subcomisión, mi tía Lady Camones, habló al respecto. Entonces nosotros somos respetuosos de las decisiones del Tribunal Constitucional como máximo ente de interpretación de la Constitución. Así que solamente estamos a la espera de que la Comisión Permanente nos notifique para nosotros empezar, pues, a hacer una nueva evaluación. Hay que precisar que no se está determinando el archivamiento de esta denuncia, sino declarando nulo todo lo actuado. Oye tía, pero pese a todo esto, la Comisión Permanente del Chongreso ya anunció que sesionará este jueves para debatir el informe final del caso de traición a la patria del precia. O sea, le valió medio kilo de rábanos y de yapa. Se elegirá al encargado de continuar esta denuncia. O sea, total, ¿hay respetación o no hay respetación? Nosotros, como ya lo hemos dicho, sabemos que Don Pedro recibió la noticia con alegría, pero más temprano parece que se le agrió el almuerzo y volvió a amenazar a sus críticos, en especial a su chocheraza del alma a la fiscal de la nación, que le ha ido con chismes a la OEA. Acúsalos con tu mamá, Kiko. Que si no somos respetuosos de la voluntad popular del pueblo, tomaremos algunas medidas juntamente con el pueblo. Desde el patio de Palacio, frente a los representantes de la Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú, incluso, dijo que hay un sector en clara referencia al chongreso que está emborrachado del poder. Ah, su madre maestro, todavía es miércoles, esperes el viernes pa' el brindis, pues. Finalmente te contamos, querido profe, que el canciller Cesar Landa ha indicado que la Alianza del Pacífico se realizaría la primera semana de diciembre en Lima. Esto luego que tu versión mexicana, lo decimos por el cargo, ojo, Andrés Manuel López Obrador, ordenara la suspensión de la Cumbre Internacional en su país. Si Mahoma no va a la montaña, el tío Montaña lo convierte en un aportante fantasma. Ah, no, 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 así no era, no, disculpen, disculpen, pero si me entienden, ¿verdad? Mi tío, el premier Caníbal Torres, no aprende, pobrecito sus asesores. Esta vez, el titular del Consejo de Ministros, como ya es un hobby para él, volvió a atacar a la fiscal de la nación, archienemiga de su jefecito, Peter Castell, y de él mismo. Mi tía, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, a quien le pidió tener inteligencia emocional. Hoy tío, pero, ¿cómo vamos por casa primero, ah? Que nos sentemos frente a frente en una mesa. Somos personas razonables, tenemos inteligencia cerebral, no nos dejamos llevar solamente por la inteligencia emocional, y sin necesidad de intermediarios, nos ponemos de acuerdo para sacar a nuestro país de la situación en que se encuentra. Niña, niño, ustedes son buenos, su cerebro está todavía en plena formación. No se dejen llevar por el mal, no se dejen llevar por la mentira. Entiendan que en nuestro país, durante 200 años, en nuestro país no se ha gobernado para todos los peruanos, sino para un solo sector. Por eso nos han dejado con una medicina en ruinas, hospitales en ruinas, sin postas médicas, una educación de pésima calidad. Por cierto, tío caníbal, ya que ahora te la das de orador para el público infantil, donde ventilas todos tus rollos políticos, ¿qué, Michi, vas a hacer respecto a la denuncia penal que te ha interpuesto la Municipalidad de San Isidro? Por los comentarios que lanzaste sobre los niños de ese distrito y de Miraflores. Encima, en pleno día del niño y rodeado de ellos. ¡Dios mío, qué desastre! ¿Cómo hubiese querido que niños de San Isidro, de Miraflores, también se unan con el resto de la patria? Ellos son buenos, a ellos también los queremos. Lo que pasa es que un pequeño sector de la sociedad en estos lugares los deforman mentalmente para hacerlos creer que son superiores. Y eso no es todo, porque también la MUNDI de Miraflores te ha exigido que te disculpes públicamente. Así lo detallaron en un comunicado que publicaron en sus redes sociales, en el que además rechazan enérgicamente tus expresiones. Y hasta la Defensoría del Pueblo Festillo ha salido también a cuestionar tus dichos que obviamente, como dice en su tuit, fomentan los estereotipos en los pequeños. Ahora es momento de pasar el sombrero. ¡Apoyen chorris! Denle like al video, suscríbase al canal y sobre todo, ¡Activa la campanita! La misión de la OEA continuó con su segundo día de reuniones y ayer por la mañana estuvo con las bancadas de oposición del chongreso. Como Fuerza Popular, Alianza para el Choreo, Progreso diré, Progreso, disculpen, Renovación Medieval, Popular, diré, Popular, y otros otorongos de Somos Puré, Perdón, Perú, Perú, y Avanza País, que al fondo entran 12, dice. Pero como ya te habíamos dicho ayer, hoy nuestra engreída Malcri Carmen, fiel a su estilo de querer figurar solita en su calidad de titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del chongreso, ha pedido su reunión con la gentita de la OEA para hoy. Y a ti, Achevere, pero también le vas a contar de todas esas joyitas que dejaste para la antología política peruana, ¿no? ¿Cómo nos vamos a olvidar cuando no dejaste ingresar a los periodistas al congreso? ¿O cuando dijiste que la República de Saharaui son 40 carpitas de nómanes? O la otra, la otra. ¿Cuándo zamaqueaste a Chabelita o te achobraste y no querías la Comisión de Pueblos Andinos? Porque, ah, o sea, alucinante, mi profesión, no tiene nada que ver. Y esta ultimita, esta es la ultimita, Diego, ¿eh? Este con este cerramos. ¿Cuándo dijo que el congreso solo trabajaba para blancos e indios? Gracias, tía, nunca te vayas. ¿Qué haríamos sin ti? Ahí sí cerramos la chingana, fijo. O verdad, ¿en qué andamos? Ah, sí, 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 lo de ayer, la OEA. Ayer también mis causas de la OEA se reunieron con el titular de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Miguel Cabejos, que contó que le planteó al grupo de alto nivel conformar mesas de diálogos para resolver la crisis política. Y ya como para ir cerrando el día, los diplomáticos del organismo americano mantuvieron conversaciones con dirigentes del SUTEP, CGTP y otros grupos civiles y hasta el Colegio de Abogados de Lima. Hoy, Diego, solo faltó nosotros invitarlos a tomar un lonche, ¿no? Ahora los representantes de la OEA deberán presentar un informe al Consejo Permanente del Organismo a fin de que se realice un pronunciamiento oficial que, ojo, hay que decirlo, no debería significar algún tipo de intromisión en los procesos judiciales que se le siguen al presidente del abierto. Y mientras tú seguías durmiendo ayer en la madrugada en el otro lado del mundo, Arabia Saudita le pegaba un baile a Argentina que terminó con 2 a 1 a su favor. Así es causa, le ganaron al equipo de Messi, tu ídolo, che. Y eso que dieron casi 15 minutos de complemento, ¿ah? ¿Cómo vas a decir que le dieron su sobrecito manil al árbitro? Bien mal hablado eres, ¿no, Diego? Que fue para Checo, dices. Y solo basta ver las celebraciones de la hinchada saudí que han tirado la casa por la ventana o por la puerta, ¿será también? Es más, el rey de Arabia Saudita, mi causa Salman Bin Abdulaziz, salud por si acá, decretó un día festivo en su país por el histórico triunfo. Y aquí, ¿pa' cuándo, reinoso? Hazte una pena, ¿no? Hoy continúan los partidos, pero tú no podrás verlos porque sigues creyendo en los canales de televisión local como Latina, la ducha y el jacuzzi, pobre iluso. Paga tu cable y vive el mundial nomás hoy. Olvídate de la política peruana, que no importa nada ya. No, mentira. Es broma, pero si quieres no, ¿ah? O Diego, ¿qué están haciendo, ah? ¿Son simpatizantes de Bolsonaro? Así es causa, se trata de un grupo de seguidores del derrotado candidato a la presidencia, Jair Bolsonaro, en Brasil. Que están pidiéndole a los extraterrestres que se tumben el gobierno que ni ha empezado de lula. Poniéndose los celulares en la cabeza y haciendo señas con las lucecitas. Dios mío, ¿a dónde vamos a caer así? ¿O qué c**** tienen, ah? Amigos brasileños, si quieren aquí tenemos un contactado, un tal chivolín que conoce a los hermanos superiores y dice, es igualito de fanfarrón que mi tío Bolsonaro. Ahora solo falta que aquí los que no ganan las presidenciales hace más de 15 años también quieran contactar a los espíritus chocarreros, ¿no? ¿Que no? ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este micro noticiero, dale like, comparte el enlace con todos sus contactos, suscríbete y activa la campanita. Vamos rumbo a los 100.000 suscriptores. Y si quieres ser parte del equipo de producción, únete al Team Salvados desde 5 soles. Si no sabes cómo, en la caja de descripción te dejamos un link con un suculento tutorial. Chau, 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 chau.